Cantemos, había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su traje verde, 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 y se moría del frío, 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 la señora zapa, 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 le contó que tenía un amigo, y que eras tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Muy bien, mis amores, vamos a empezar, a ver, ¿se recuerdan qué letra aprendimos el día de ayer? Vimos la letra M, ¿y cuál era el sonido de esa letra? El sonido era mmm, excelente, mis amores, vamos a continuar el día de hoy viendo esa letra, vamos a recordar su trazo, ¿de acuerdo? Vamos a recordar el trazo de la M. Bien, veamos el trazo de la M minúscula, y ustedes lo van a hacer con su dedito mágico. ¿De acuerdo? Bien, empezábamos, hacia abajo, formábamos una montañita, y otra montañita. Hagámoslo con nuestro dedito, hacia abajo, y dos montañitas. Muy bien, excelente, mis amores. A ver, esta letra comúnmente le decimos que es la M de mamá, porque mamá inicia con esta letra, ¿de acuerdo? Hagamos el sonido de la M. Vamos a trabajar en nuestro libro. Vamos por nuestro libro, mis chicos. Y vamos a ir a la página 118. Bien, mis amores, acá vamos a recordar cómo hacer el trazo, así que vamos a elegir tres crayones. Vamos a elegir tres crayones, y vamos a repasar el trazo de la M, de la estrella al punto, ¿de acuerdo? Vamos de la estrella al punto, con tres colores diferentes. De la estrella al punto, luego al otro puntito, y al otro. De tres colores vamos a repasar. Nuestra M. Bien, listo. Bien, ahora vamos a agarrar un crayón. Vamos a agarrar un crayón. Muy bien, y vamos a circular los objetos que inician con la M, ¿de acuerdo? Vamos a circular los objetos que inician con la E. ¿Será que melocotón inicia con la M? Sí, sí o no. Perdón. Le hacemos una X. Al melocotón. Muy bien. Luego tenemos una mandarina. ¿Será que mandarina inicia con el sonido de la M, sí o no? Sí, muy bien. Mandarina inicia con la M. Entonces le hacemos una X. Muy bien. Muy bien. Luego, mis amores, tenemos sandía. ¿Será que sandía inicia con el sonido de la M, sí o no? Luego, luego tenemos manzana. Manzana inicia con la M, sí o no. Sí, muy bien. ¿Qué hacemos? Una X a manzana. Y por último tenemos mango. Mango inicia con el sonido de la M, sí o no. Sí, muy bien. Entonces vamos a hacerle una X. Bien, ya tenemos melocotón, mandarina, mango, manzana. Podemos escuchar que todos inician con el sonido M. Bien. Ahora vamos a agarrar nuestro crayón de color azul. Vamos por nuestro crayón azul. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Y vamos a colorear todas las M que encontremos en estas palabras. Vamos, mis amores, a colorear las M que encontremos en estas palabras. Bien, vamos a ver ahora la siguiente página, página 119. Vamos a la página 119. Bien, la oración dice, mamá come moras. Mamá come moras. Con un crayón, vamos, el color que ustedes elijan, vamos a colorear todas las M minúsculas que encontremos en esta oración. Bien, y ahora vamos a agarrar nuestro lápiz. Vamos por nuestro lápiz y vamos a empezar la plana de la M, ¿de acuerdo? Empezamos la plana de la letra M minúscula. Bien, empezamos trabajando con nuestro lápiz. Bien, vamos trabajando y acá en estas dos líneas tienen puntitos. Ya en la última no tienen puntitos y esta vez mami no nos va a colocar puntitos. Debemos de tratar de hacerlo nosotros solitos, ¿de acuerdo? No nos van a colocar puntitos en la última. Nosotros vamos a tratar de hacerlo. Vamos trabajando, mis amores. Los felicito, mis amores, porque están trabajando muy bonita la letra M. Lo están haciendo súper bien. Excelente. Los felicito, todos se ganaron una estrellita. Muy bien. Vamos a pensar en una palabra con M. Empecemos a pensar y yo le voy a preguntar a uno por uno, pero no se puede repetir, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver quién va a ser el primero en decirme. Bien, Paulina, activa tu micrófono y dime una palabra con M. ¿De acuerdo? Muy bien, mamá. Entonces ya el siguiente no puede decir la palabra mamá. Vamos a ver. Ahora le toca manzana fue la siguiente palabra. Entonces ya no pueden decir ni mamá ni manzana. A ver, la siguiente palabra es mano. Muy bien, entonces ya no pueden decir mamá, mano ni manzana. ¿De acuerdo? Bien, Julián. Mono, excelente. Bien, ya no pueden decir mano, mono, manzana ni mamá. Hillary, dime la siguiente palabra. Mesa. Muy bien, mesa, excelente. Bien, Emi, dime la última. Mochila. Mochila, muy bien, los felicito. Todos dijeron su palabra con M. Muy bien, excelente. Bien, mis amores, hemos terminado el día de hoy. No me deben enviar foto porque ya me enseñaron cómo trabajar. ¿De acuerdo? Bien, chicos, nos miramos más tarde. Adiós. Solo. Sofía. .